Y seguro que si en estos días fuiste a hacer este trámite de la perforación de tu registro de conducir, ya viste largas filas. Atención, que no te pase tener que esperar horas en una larga fila. Pasa que el 31 de marzo vence el plazo para la perforación del registro de conducir en todos los municipios del país. Este trámite de perforación te cuento que tiene un costo de 10.600 guaraníes nada más. Sin embargo, si es que vos conductor, de repente en alguna barrera te sorprende, no tenés esta perforación, podés pagar una multa de 210.500 guaraníes. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, que tuvimos nosotros allí, aclara que lo único que vence es la obligación de perforar el registro. No así la renovación del carnet, que bueno, para eso tenés que tener en cuenta que son por lo menos 5 años de utilidad a partir del momento en que vos lo obtuviste. Además, se puntualiza que los adultos mayores de 65 años, a partir de esta edad, tienen que realizar personalmente esta gestión porque además se requiere que cada año se le practique la prueba de vista y oído y así saber si sus reflejos son aptos. Nosotros conversamos al respecto con Florentín Jiménez, director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. En caso de que acá para Asunción, en caso de que si la Policía Municipal de Tránsito te notifique por no tener perforado la licencia de conducir, bueno, vas a tener una notificación de una multa de tres jornales mínimos diarios que viene a ser 210.468 guaraníes. Pero en caso de que, una consulta que me hicieron la gente en la vía pública recién nomás, es que si uno no viene y no perfora el 31 de marzo, ¿cuánto sube la multa? No, eso son 600 guaraníes lo que sube la multa. No, eso son 600 guaraníes lo que sube la multa.